Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está en chino Vamos a empezar a elegir el servidor, seleccionamos y marcamos para comenzar Bien, ahí está cargando Y vamos aquí ahora a elegir el personaje, vamos a ver, tenemos aquí chico o chica básicamente Ahí seleccionamos Y cargando una vez más Bien Ahí vamos a nuestro personajillo Simplemente clicamos para movernos, para que vengamos por aquí abajo Y ahí vamos a nuestra primera batalla Seleccionamos al enemigo al que queremos pegar Tenemos ahí subida, 105 de 187 Ahora me dice que usamos aquí la habilidad esta Ahí la marcamos Un enemigo fuera Cambiamos de enemigo Habilidad en recarga Ahí la usa Y tasca 867 crítico, 400 y no es crítico Bien Aquí abajo tenemos el chat Vamos a ir viendo que nos mandan a hacer Vemos ahí estamos a nivel 2 Cargando Cambiamos de mapita, parece que ya estamos aquí en el poblado Castellito Y aquí vemos pues las dungeo Las dungeo, las misiones Dice que tenemos este primer mapa 25% Ahí entramos Parece que nos van a dar un arquito Y se ha hecho de noche Vale Marcamos aquí Ahí tenemos nuevos enemigos Venimos a por este Tenemos ahora un nuevo aliado Vamos a fobusear aquí al grandote Con dos mil y pico Mejor al pequeñito primero Mejor primero al pequeño La habilidad lista En el grandote Ahora se le ha activado Veis que le ha costado un poquito 535 Bueno Mucho daño tampoco le ha hecho Está ahí con 1500 de vida Concho Si que pegó al amigo aquí Menudo un fogonazo que le acaba de mandar Uno de uno Misión completada Supongo que nos habrá ganado el arquito este Vamos a ver Y seleccionamos por aquí abajo El botoncillo este rojo Y aquí tenemos el menú Con las opciones Ahí ponemos la espadita Botón derecho Para equipar Sin embargo este hueco Creo que lo tenemos locillo también Pero bueno Por el momento Solamente podemos hacer Lo que dice el tutorial Y continuamos con este mapita Vamos allá Ahora debería hacer el amigo Un poquito más de daño Tenemos aquí la flecha Que nos indica que vayamos Todo para adelante Pues ahí vamos Y ahí tenemos al Bicho este Al grifo este No Creo que no es contra este Para decirle la flecha Todamente Más para arriba Más para arriba Vale Vamos para aquí Aquí más grifos de estos Ahí vamos a poner 0-2 Vamos aquí el arquito Vasca Vale Acabar con los pequeñines Primero Vemos ahí las habilidades Y las cambiemos Seleciremos las que queremos usar En el granote Esos Este está listo Para usarse también Para aquí Listos Ahí las tenemos ya completas La espadita esta Supongo que la pondremos Ahora en la formación De una formación De equipo Venimos por aquí Otra vez Bueno aquí tenemos Fortalecimiento Vemos los armas Que tenemos Seleciremos el arquito Y cruzamos la espada Esta de bronce Para Dar la experiencia Vemos ahí Lo subimos a nivel 8 Mejoramos Vemos ahí las mejoras Que le ha realizado Y dice que vengamos aquí A la siguiente Nos queda la última Para completar este primer mapa Vemos ahí Bastantes personajes Bastante gente Tiki 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 Vemos para cambiar El personaje al avatar Nuestro nombrecillo Vamos aquí a crearlo Como queramos Soy de aspecto Tenemos aquí Bastantes a elegir También podemos entrarnos Aquí en la cara Y ahí lo dejamos ¿Quieres estar? A ver si me lo he llevado A cambiar Yo diría que no Vale Con lo cual vamos a Marcar aquí el rojito Vamos a ver Marcamos aquí Botoncillo El rojo Ahora debería de estar Ahora sí Ahora sí Y ahí tenemos ya La misión completa Vamos aquí al panel A ver qué nos van a hacer A por el siguiente mapa Venga A ver qué hay por aquí Tiki 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 Vale Otra vez estos bichitos 0 de 1 Vale Eso es 1 Ataca eso Setacio primero Ya hemos clasado Las habilidades Básicamente En el grandote Pues metemos Lo que tenemos Lo que tenemos Tenemos 7 Máximo 998 Entonces ya la hay pegando 309 que pega ahora Vale De crítico Pues a meto a la vez Este Ya casi lo debería Dejar fuera Vamos a ir 384 Un golpe más Un par de golpes Normales Y ya está Esto completa Ahora tenemos que ya Hasta le da tiempo Para usar este Pero bueno Como le queda Ya solamente un golpe Ya no vale Ni la pena usar Ahí estamos Listo Salimos de aquí Y vamos a ver Ahora que tenemos Tercer opción Parece que aquí tenemos Para invocar equipamiento Vemos lo que nos cuesta Y nueva armita Nueva habilidad Así que seleccionamos aquí La espada Y que la cambiamos Por esta Que es bastante mejor Se vería Los otros 3 huecos Por el momento Pues bloqueados O que pasa Claro Tenemos también A nivel 1 Habría que mejorarla Pero bueno Nos van a ir A la siguiente Dungeon Vamos a por este Seleccionamos Al aliado Y damos Atacar Sentamos la conversación Silla Rapidito Y vamos a ver Nuestro personaje Y vamos a Son dos enemigos Esta vez Empezar Focusando A este Vemos que este Ya nos cuesta 3 En vez de 1 Máximo Que podemos tener Aquí es 8 Pero bueno Vemos que tienen Poca vida Se los cargan Fácilmente Lo que no sabía Es que otros personajes Se pueden añadir A la batalla Vemos como ha entrado Este por ejemplo Ahí Ha aparecido ahí De estrangis Vale Este ya está Completado Parece ser Como matar a los dos Que estaban en la batalla Ya llegó No hacía falta Hacer dos batallas A ver Ahora venimos Aquí al equipamiento Seleccionamos Que vamos equipando Y seguimos 25% Vale A por la siguiente Aliado Y atacamos Otra vez La de la arquerita Vemos ahí A ver Están todos A dormir aquí Tenerla a este Voy a empezar Por el grandote A ver 3.300 de daño Mismo fuego Que le acaba de mandar 6.000 de daño Ahora si Esto ya es otra cosa El nuevo fogón Que pega con el armote Este 6.300 Buah Increíble Con lo cual Podemos completar Ahora unas cuantas Dungeons Sin problemas 2 de 3 Tenemos que meter Otra más Se nos dicen Vale Si ya estaba fuera 20 va por este Realmente No se También Que hace la habilidad Esta No se pega varios Por el momento 10.800 Vale No tenemos Ninguna habilidad Por el momento Que pega varios Que sería el tema También Así ya haríamos Limpieza Dado un gol Vemos ahí Con yo Nos ha dado Un montón De objetos Esta misión Nos dice que Venamos por aquí Abajo Vamos a quedar Al personaje Y vamos a equipar Lo único que tenemos Equipamos todo Y seguimos 50% Aliado Vamos a ver Este de primero Nos dicen siempre Nada Si tiramos al primero Y ahí Salta A ver La conversación Silla Tiki 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 Ahí está De nivel 6 Bueno Solo aumente uno Va a caer rápido Debería A ver 6.700 Ya está Amiga Lo siento Pero ya está Y bueno En principio Nada más Yo lo voy a ir Dejando por aquí Nos vemos Chavales